Príncipe, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, hermano? Ahí está, güey. Güey, güey, güey. Buenos días, buenos días, a los amigos de Ino Gómez, buenos días. Hermano, tú tienes cara de fiesta, ¿por qué? Porque llegó el jefe cansadísimo, está descansando. No, hermano, porque tenemos la fiesta el 21 de julio. Mire, yo le voy a decir por qué estoy feliz. Espérate bien rapidito, hermano. Tony Rinaldi, yo sé que el hombre estaba, le oye a esto. Sí, señor. El hombre, por motivo, lo mismo que le pasó a Adler. Sí. De las tormentas, no pudo volar a Nueva York ayer y el hombre estaba que echaba fuego por los ojos. Por todos lados. Sí, entonces tuvo que manejar, ¿no? Manejó 11 horas. 11 horas. Ese italiano estaba, hermano, que si le echan queso arriba, el queso se derrite. Rinaldi. Fíjate que el concepto de esta situación es el hecho de que perdió tres vuelos, ¿ya? Y ayer viendo las noticias yo lo conversaba con él anoche y le decía, porque yo no vi la noticia, que habían cancelado en la Nación Americana seis mil vuelos. Seis mil. Y a consecuencia, a consecuencia de las tormentas y eso. Pero lo lindo de todo esto que yo capto y saco de esto es el hecho de que él tiene clientes que atender. Y él no llama a su gente para decir, discúlpame, no voy a poder llegar a la reunión porque no tuve vuelo, nada. Le importó tres pepinos, como dices tú, y rentó un carro y se montó en el carro y manejó 11 horas. Wow, man. ¿Ya? Un tipo dedicado a lo que hace. Correcto. Y ahora en la mañana lo recogí a las 5.20 de la madrugada y lo dejé en una reunión que va a estar hasta la una de la tarde más o menos. Entonces, esas son las cosas que yo tomo y creo que me sirven para poder seguir caminando en el tiempo, ¿no? Ahora, la otra felicidad que tengo, creo, creo de que hay una compañía chilena que va a estar con nosotros en el party. Recibí muy buenas noticias hoy por la mañana y eso me agrada muchísimo. Sí. Y en lo personal y también representando tu persona, agradecido de la gente, de los dos grandes patrocinadores que ya tenemos en el Hino Contigo. Pero las gracias a usted, mi señora, por la confianza de permitirle a este señor que todas las mañanas golpee a su puerta y usted le permite ingresar con locuras, con noticias, con anécdotas y con todas esas cosas que usted necesita para pasar un buen rato entre las 7 y las 10 de la mañana. Y gracias a la confianza que ustedes nos han brindado, nosotros estamos celebrando 3 años de aniversario, de cumpleaños. Y gracias a la gente que está confiando en nosotros en el gran party que vamos a hacer en ese gran negocio mexicano que es de propiedad de Mary Joven, ¿no? El día 21 de julio, Dante Carrasco, vamos a estar ahí. Una celebración tremenda de estilo mexicano. El lugar es increíblemente espacioso. Un salón nuevo que lo vamos a estrenar nosotros, se puede decir. Lo están empapelando, lo están decorando. María Joven Durán estuvo aquí, le vamos a celebrar el cumpleaños de María Joven Durán ahí. Sí, señor. Va a ser una fiesta grande. Son dos cumpleaños grandes. Increíble. Y tú, tú que siempre estás ahí, yo no porque Richie y yo y Leo no podemos entrar a los restaurantes que tú entras. Tú sabes cuánto cuesta una comida, una cena. Sí. Como estabas diciendo el otro día, que un steak, un bistec puede costar hasta 50 dólares. Un poco más. Un poco más de 50 dólares. Un poco más. Hay restaurantes en Manhattan, no voy a dar nombres, pero te digo de repente un steak que te lo puedes comer en el restaurante de un amigo nuestro. Ahí te pueden cobrar 135 dólares, 127 dólares. 127 dólares por un steak. Y después pagaste 53 por el parqueo. Un poco más. Y pagaste 20 por el túnel. Y cuando vienes a ver se te van 200 pesos y no te has comido ni una papa. Eso es verdad. Aquí por menos de 100 dólares van a tener lo siguiente. Un show de calidad, hermano. Sí. Con mariachi. ¿Eh? Sí. Un show con cantantes reconocidos. Sí, señor. Un show con Jordi Sachs que el tipo tocó el saxofón mejor de Nueva York, Jordi. Fuera de serie. Y un sinnúmero más de un elenco tremendo de artistas y demás. Y todos los personajes que tenemos nosotros en Hino Contigo todos los días. ¿Le doy una nueva? Este accionamiento amplio. Ah, son como 300. 300 autos. Ahí no tiene que preocuparse. Para nada. Nada. Puede tomarse fotos con Pancho Villa, con, ¿cómo se llama? Benito Suárez. Benito Juárez. Y con la fotografía del presidente de México. ¿Por qué yo dije Benito Suárez, hermano? No, no, no es Benito Juárez. Pero es mexicano. Es mexicano. Y tenemos un, tiene un toro mecánico. Oh, sí. No, y el trencito ese que te lleva, digamos, cantando la vuelta. Es un lugar espectacular el asadero. Sin duda, es algo, es algo fuera de serie y es algo novedoso total. ¿Pero qué es lo que ocurre siempre con nuestra fiesta? Se acaban los boletos, hermano. Y después vienen aquellos que esperaron y quieren entrar y no pueden entrar porque los bomberos cuando dicen aquí hay espacio para 200 personas. Pero háblame, háblame cuáles son los planes desde el punto de vista artístico. ¿Quiere que les diga algo? Por ejemplo, va a estar con nosotros un artista que ya, digamos, gracias a ustedes se ha ido abriendo camino en la música y en distintos locales. Va a estar Lina Rojas. Lina Rojas, la colombiana. Va a estar en nuestro opening, que es el señor Sinatra. Sí, señor Rafael. Rafael, correcto. Ya tú lo has dicho, uno de los máximos exponentes de la música instrumental, saxo de Jordi. Es probable de que hayan unas dos sorpresas más, pero fuera de lo que es música, le tengo una novedad para usted, mi señora. Van a haber regalos, van a haber certificados de un restaurante que yo sé que a usted le gusta. ¿Puedo dar el nombre? ¿Por qué no? Sí, sí. Rumba Cubana. Se hizo presente ya con nosotros en donde nos va a regalar una cantidad de certificados que los vamos a sortear ese día para que usted también pueda seguir disfrutando de la música, o sea, perdón, de la comida cubana. Y también hablamos con María Joel y cada persona que entre por esa puerta ese día va a recibir un certificado de 20 dólares para regresar al asadero luego con sus familiares, con sus amigos, con lo que sea, y ahorrarse por lo menos 20 dolaritos es 20 dolaritos. Son 20 dólares, son 20 dólares, o sea, fácilmente, o sea, usted va a tener de un todo cuánto hay en nuestro aniversario número 3, pero lo más importante es que estamos contando con usted y queremos que llame al número 3, 4, 7. No, no lo tengo, pero no lo tengo, hermano, si estuviera leo por aquí, no lo voy. El número, Richie, para comprar los tickets. Para comprar los tickets los tengo aquí, déjame buscar el lowest third, míralo aquí. Sí, pero no deje para la última. El número es 3, 4, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 9, 8. Y para más información ve a hinocontigo.com, pero para la gente que está manejando y quiere escuchar el número otra vez, te lo digo. 3, 4, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 9, 8. Se nos estaba olvidando algo, hermano. Dígame. Que todos los años no le prestamos la atención que él se merece. Estoy hablando de DJ Q Sound. El mejor DJ de toda el área, hermano. Un tipo que tiene música para todos los gustos. Eso es verdad. Y va a estar ahí con nosotros. Yo lo he comprobado. Y para aquellas personas que quieren, tú lo has comprobado porque él ha estado en otro restaurante amigo nuestro, La Regia, aquí. Y él ha estado ahí tocando su música. No, es un señor que tiene, o sea, exageradamente universal en cuanto a música se refiere. Para que usted disfrute bailando y escuchando música. Exacto. Yo en lo personal he tenido gusto de que, bueno, trabaja con nosotros aquí en el programa, pero he tenido la oportunidad de llevarlo a otros eventos en donde hay un público que de repente exige, ¿no? Y él tiene todo. Así que cuando usted vea el número, llámelo para sus eventos personales porque no se va a arrepentir. DJ Q Sound, ahí que siempre ha estado con nosotros y va a estar ahí de nuevo. Richie, dime algo. Nos tenemos que ir. ¿A dónde? Nos tenemos que ir, hermano. Ya la gente se tiene que trabajar. Richie tiene dos trabajos. ¿Tres? ¿Tres? ¿O tres? El jefe tuyo está durmiendo, está en reunión. No, 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 no. Está la una, pero no, ya, Richie, Richie tiene tres trabajos. Y Richie también camina perros allá en Richfield. Además. Richie, ¿cómo es un trabajo? El negocio de caminando va bien. Ok. All right. Más gente de amigos. Mañana vamos a estar aquí nuevamente comenzando a las 7 de la mañana. Solamente me queda decirles que no se pierda esta fiesta. Va a ser una fiesta grandiosa. Nos vamos a divertir grandemente. Una cena mexicana magnífica. Todos los mojitos que usted quiera, todas las margaritas que usted quiera, ya van ganando. Divino. En Nueva York, cinco margaritas, ya tienes que dar 200 dólares. Aquí, todas las margaritas que usted quiera, una gran cena. En un ambiente familiar. Si usted nunca ha estado en una de nuestras fiestas, a usted le va a encantar. Eso es verdad. Sí, un elenco tremendo de artistas. Sí, señor. Y muchas sorpresas, como dijo Dante. Y además, y no va a cantar ese día también. Sí, voy a cantar. Acuérdate de Acapulco, de aquellas olas, de los tiburones, María. No, ya. Ya se me fue ya. Tú es, tú es. Eso fue Agustín Lara. Sí, señor. Se lo cantó a María Félix. Sí, señor. La mujer en aquel tiempo más linda del mundo. Sí, señor. Decían la gente. Y Agustín Lara ha sido siempre el hombre más feo del mundo. El hombre que escribió la famosa Granada. Granada, Granada, tierra, rojada por ti. Mi cantar se vuelve a quitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasías. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. La mujer en aquel tiempo más linda. Ya, dejémoslo ahí. Ya, dejémoslo ahí. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Qué manera de cerrar un programa, hermano! ¡Qué manera de cerrar! Richie está loco por irse, pero a mí no me importa. No, estaba bonito eso. Mañana nos vemos aquí de nuevo a las 7 de la mañana. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Recuerden, el día 21, tremendo fiestón. Nos vemos en el aire. Bravo, chao. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you. Realty One. ¿Solamente tiene que llamar al teléfono? 646-469-7874. Dilo otra vez. 646.